Eurobot es una competición internacional de robótica con más de 25 años de historia. Los participantes deben diseñar y construir robots para completar un reto que cambia todos los años y donde tienen que realizar diferentes misiones. En el diseño de los robots se puede utilizar cualquier material. Existen dos categorías, Eurobot y Eurobot Union. En ambas categorías las normativas son muy parecidas con dos diferencias, la autonomía de los robots y la edad de los participantes. En Eurobot los robots deben ser completamente autónomos mientras que en Eurobot Junior se compite con un robot telecontrolado y opcionalmente con otro autónomo. En cuanto a las edades, Eurobot Junior está abierto a participantes de entre 8 y 18 años, mientras que en Eurobot pueden participar niños y jóvenes menores de 30 años. El proyecto Eurobot Spain es organizado por la Universidad de Alcalá y cuenta con el patrocinio de diferentes empresas e instituciones y la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación.